Tardor 2013, Valencià per la Totòm, es una empresa de nueva creación cuyo talante queremos compartir con todos ustedes. Nuestro lema es I más T más I, es decir, innovación, cultura e investigación. Sobre estos tres pilares se asienta nuestra actividad. Por un lado, cultura es el eje central. Queremos y estamos comprometidos con la difusión de todo el patrimonio acumulado durante la historia de la comunidad valenciana. Pero por otro lado, no podemos ni queremos olvidar la innovación. Esa innovación que actualmente procede sobre todo de las tecnologías digitales. Queremos incorporarlas de una manera decidida a la gestión de la cultura, porque la cultura es una oportunidad inmejorable de negocio. Y lo que ocurre es que es necesario gestionarla de la manera adecuada, darle el peso y la importancia que merece en nuestra sociedad. Hay más personas interesadas por nuestra cultura de lo que creemos. Quizás es necesario ofrecerles esa cultura, esas diversas manifestaciones que conforman nuestro patrimonio, de una manera atractiva. De una manera que les haga sentir que han adquirido unos conocimientos relevantes. Y que gracias a esos conocimientos son capaces de elaborar análisis sobre el entorno, sobre la sociedad en la que viven. Y que son capaces de conocer la historia, de explicarse cómo han llegado a ser lo que son. Este es nuestro compromiso más básico y fundamental. Para llevarlo a cabo, hemos decidido diversificar nuestras actividades. Por un lado, tenemos las clases de lengua, porque nos parece que es el medio fundamental de transmisión del conocimiento y de la cultura. Pero hemos dicho que no es que atimamos ni damos la importancia que se merece a cualquier otra manifestación. Desde la presentación de obras literarias a las visitas guiadas, los itinerarios históricos o los cursos sobre arte. Ninguna manifestación carece de importancia para nosotros. Y por eso, y por nuestro compromiso con la innovación y con la investigación, porque queremos dar impulso a que se siga investigando y se siga conociendo y que aumente el conocimiento sobre la cultura, creemos que nuestro proyecto es lo suficientemente poderoso como para formar parte de la plataforma lanzadera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.